Baila y goza, mille y hermosa, con el grupo Y chico, con ritmo y sabor, Francisco Carriño, baila mi cumbia ¿Y si te llevo dentro de mi corazón? ¿Y si tú me cautivas con tu caminar? ¿Y si te quiero mucho con inmenso amor? ¿Y si no me atormentes me vas a matar? Yo te quiero mucho mi chinanteca, ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, un día me van a matar Yo te quiero mucho mi chinanteca, ya no me castigues con tu mirar Esos lindos ojos que Dios te ha dado, un día me van a matar Y llegó con más ritmo y sabor Con el pianito sabroso Para que lo baile todo México y USA ¿Y si te llevo dentro de mi corazón? ¿Y si tú me cautivas con tu caminar? Esos lindos ojos que Dios te ha dado, un día me van a matar Rompe el tambor ¡Vuelta! 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 ¡Gracias!